Para reducir el impacto de las condiciones del brote del COVID-19 en la actividad económica del sector turismo, desde el equipo COVID-19 de la Alcaldía Municipal se sigue haciendo controles en diferentes sectores y establecimientos del municipio de Ocaña. Esta vez la actividad se enfocó en verificar que los hoteles estén cumpliendo las medidas. Como todas las actividades que hemos realizado de carácter preventivo, queremos esta vez llegar a los hoteles del municipio de Ocaña en segunda oportunidad para verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad con el fin de garantizarle a las personas que están llegando a celebrar estas fiestas navideñas en el municipio de Ocaña que tengan la garantía de que se está cumpliendo con estas medidas de bioseguridad en estos establecimientos. Asimismo, se está verificando que los huéspedes presenten el carné de vacunación COVID-19 al ingresar al lugar y a otros de asistencia masiva. En primer lugar, invitar a las personas que se vacunen de manera autónoma, que tengan el compromiso de hacerlo. Es la única manera en la que podemos ayudar a minimizar estas factores generados por el COVID-19 y a los dueños de los establecimientos también que nos colaboren. En este momento para ellos no es de obligación pedir el carné, pero pues sí, obviamente lo pueden hacer de carácter preventivo. De igual forma, para el ingreso de los eventos masivos que se llevarán a cabo en el municipio en la celebración de los carnavales para el año 2022, será obligatorio presentar el carné de vacunación.